¡Suscríbete! ¡Sale, bienvenida! Estoy muy primaveral. Totalmente. Muy feliz con el clima que estamos teniendo estos días. De blanco, brazos descubiertos, muchas flores, una sonrisa, una primavera personificada. Exacto. ¿Por qué? ¿Cuál es el tema que tenemos hoy para todos los televidentes de la mañana del 11? A ver. Las tendencias. Primavera-verano 2021, lo que estábamos esperando. ¿Quién está, como yo, tan ansioso porque llegue la primavera? Yo, lo que pasa es que yo no me puedo poner un short y una musculosa y venir al programa, pero la verdad estoy deseando ponerme short, chanclete y estar todo el día liviano de ropa, la verdad. Deseando, porque además después de todo lo que hemos pasado y que seguimos pasando todavía, un poquito de alegría. Pero por lo menos con el calorcito la llevas distinto. Un poquito de alegría, viste que te cambia el humor con un cielo celeste, un clima un poquito más agradable, una temperatura más alta. Me dice que faltan seis días para la primavera, el 22. Este año comienza el 22. Viste que la primavera, a diferencia de las otras estaciones, siempre a veces entra el 21, a veces el 22, el 23, depende. Este año entra el 22, así que dentro de poquito nada más, ya el aroma a primavera se siente, y te cambia el ánimo. Y los colores, todo. Por más que quizás algún día todavía hace frío, todavía llueve, todas esas cosas, pero de todas formas ya saber que estamos en primavera cambia la cosa. Y yo me vine lukeada total, porque vos sabés, Marcelo, que a mí me encanta jugar, me encanta divertirme, me encanta lukearme con diferentes cosas. Y hoy dije, voy a hablar de tendencias de primavera, el día está lindo, así que voy a aprovechar a vestirme... Muchos colores, vestía blanco. Yo la vi a entrar y dije, uy, la diosa del mar, Diemanyá. Bueno, mirá, desde que llegué a entrar a la puerta del canal allá, me están diciendo Gilda. Gilda, yo también te dije Gilda cuando entraste, con ese rosquete de flores en la cabeza. Que sí me voy a casar, que llegó la primavera. También, son dos cosas posibles, ¿no? De todo me han dicho. Yo me voy a utilizar. De todas cosas buenas. Porque si de todo me han dicho, parece que te hubieran dicho alguna cosa fea. Estoy seguro que fueron todas cosas lindas. Cuidado que no caigamos en el acoso. Porque uno dice, qué linda que estás, que viene. Ah, me estás acosando. Entonces hay que tener también mucho cuidado de lo que se dice. No, si son cosas lindas, buena onda. No tengo esa sensación. Bueno, eso es lo que pensamos vos. Todas las mujeres piensan igual. Yo me considero como que me vine lukeada primavera y que cumplo deseos. Acá, en esta cantidad de flores y ramos verde y perlas que tengo, se guardan los deseos y se cumplen después. Ah, mirá qué bueno. Ah, además vino... Bueno, muy bien. Inspiración. Vamos a comenzar. Inspiración para ti. Adelante. Tendencia número uno. Lo bueno de esta temporada, Marcelo, es que está clarísima, está muy claro. No sé si has recorrido un poco el tema de los shopping. Yo he estado por acá, por Montevideo, principalmente, mirando, observando, analizando para trabajar para ustedes. Así, para analizar bien, bien cuáles son las tendencias. Yo te vi disfrutando en Colonia, ¿no? Te vi inaugurando para mañana dos. Pero es parte de mi trabajo, Marcelo. Claro que sí. ¿Qué vamos a hacer? Obvio. Entonces, las tendencias para este año vienen muy marcadas, vienen muy claras. Viste que a veces dicen, pero ¿cuál es la tendencia? Como que no nos damos cuenta bien. Bueno, este año viene clarísimo porque están todas las vidrieras como muy parecidas. Lo principal y hace honor a cómo estoy vestida y lookeada hoy son las flores. Flores por donde mires. Flores por doquier, por todos lados. Es un look muy... Flor de atuendo. Flor de atuendo. Flor de vestido. Flor de todo. Romántico. Colores pasteles, colores fuertes. Vienen también tendencias más crudas. Y los blancos, por supuesto, son infaltables. O como tengo yo, blancos combinados con colores, con flores también. Bueno, ¿qué pasa? Las flores vienen para todo. Lo podés aplicar no solamente en las prendas, sino también en los zapatos, en las coronas, en los tocados, como tengo yo. Y está buenísimo para implementarlo, bueno, para la ciudad, pero también para una tarde de té en un parque, en un campo, en la playa. Las flores por todos lados. Podemos usar las flores naturales para ponernos atrás de la oreja para los seguidores de Anne with a Knee. Y la serie de Netflix, que a ella le encanta ponerse flores en la cabeza y por todos lados, bueno, está inspirado también un poco en eso. Y bueno, vamos a ver flores por todos lados. Y como te decía, son tendencias muy fáciles de adquirir también, porque no son complicadas. ¿Quién no tiene de repente una blusa, un vestido de flores? Bueno, todo eso lo pueden implementar para esta temporada. Otra de las tendencias muy fuertes, que se mantiene en realidad, es el tema de los hombros, globo, corte princesa, las mangas abullonadas, todo esto que hemos hablado ya acá, que estuvo todo el invierno acompañándonos. Bueno, se mantiene por suerte para el verano y viene una cosa como muy exuberante, grande. Lo bueno de todas estas tendencias también es que se pueden mezclar entre sí. Por ejemplo, metes flores con mangas abullonadas, con lo otro que vamos a ver ahora, ¿verdad? Y incluso hasta vienen, empiezan a aparecer una nueva tendencia, que son las mangas superpuestas. Vienen como accesorios, que por ejemplo, viene la manga que te la pones por arriba de tu prenda, viene aparte la manga. Eso es increíble, todavía no lo he visto acá, pero seguramente que ya en cuestión de días va a aparecer. Las mangas abullonadas, entonces, para el verano, en todas las prendas, en tops, en vestidos, en chaquetas, en blusas, en todo, viene y hay que animarse. Pero en verano es más fácil además animarse para este tipo de accesorio, digamos, o de estilo de prenda. Por otro lado, ahí estamos, esto es todo pasarela actual, esto es todo cosas que han diseñadores que están mostrando lo que se viene, los colores super vivos, hay que animarse, hay que animarse a jugar. Otro que ya para mí es un clásico es el tema de los lunares. ¿Lunares en la ropa? Lunares en la ropa. O pintarse lunares en la piel, tipo Madonna. No, en la ropa, pero el que le gusta hacer eso también está buenísimo. Me parece divertidísimo. No solo blanco y negro, como es el clásico, ¿verdad? Vemos también rosados, vemos en todos los colores, además en todos los tamaños y también son super combinables. Vemos en telas de tulle, mucho. Mirá, también hay vestidos que se pueden usar con botas, se pueden agregar otros accesorios. Pero los lunares para mí ya a esta altura es como un clásico. Es como el animal print, por ejemplo, que ya es como que es algo que no está, no se pasa de moda. Está instalado y siempre se va a usar. Bueno, puse una foto de Juanita Viale, que también está con todas las tendencias y también está usando lunares. Los clásicos blanco y negro. O al revés, negro con blanco. Ahora con los tapabocas les he visto mucho. Tapabocas a lunares. Está buenísimo. Yo tengo uno así también. Bueno, ¿qué más? Bueno, ahí, por ejemplo, tenemos la opción esa que te decía de tulle. Me encanta cómo queda el tulle por sobre una prenda, ¿no? Por sobre un jean, por ejemplo, con botas. Hay que en marcha a jugar con eso también. Una chaquetita de cuero. Ahí vemos la opción que te decía con botas. Los lunares es algo que también. ¿Quién no tiene una camisa a lunares, una prenda, algo a lunares? También hubo momentos que se usaron mucho los pantalones con lunares. Esa está buena. ¿Vos tenés alguna prenda con lunares? No, pensás que no. No. ¿Vas a esos cuadros? Esa soy yo que lo usé con botas. Me animé a usarlo con botas. Es un clásico blanco, pero también. ¿Eso qué pasa? Viene con la otra tendencia que sigue a continuación, que son los maxi vestidos. ¿Qué es el maxi vestido? Es esto. Este vestido enorme que tiene mucha, mucha, mucha tela. Ahí. Mucha tela. Estos son los maxi vestidos. ¿Qué tiene de particular? Que son cómodos. Cómodos. ¿Qué es lo principal? Son súper cómodos. Las tendencias que vienen para esta primera de verano tienen que ver con la comodidad, relajarnos, disfrutar. Basta de estar todos apretados. Ahora viene así todo cómodo. Los vestidos, así los maxi vestidos como estos que tienen mucha tela, pueden venir acompañados con sandalias, pero también con championes, con chatitas, con botas. Y si, con esa tela te podés poner zanco que no se te nota. Bueno, yo como que me vine con un look como, a mí me encanta el campo. Entonces, todo lo que tiene que ver con campo, entonces lo asocio. Me imagino yo con este vestido, esta corona de flores, con una canasta yéndome de picnic. En la huerta. En la huerta, bueno, yo soy muy... Andando a caballo, al galope, por la serranía, por el horizonte. Estoy muy bien con el tema de los caballos, a mí no. He practicado, pero la verdad es que me da miedo a mí, no sé. Yo sé que los caballos son buenos, que no me van a hacer nada, pero la verdad es que las veces que me ha tocado me he tensionado mucho. Y la última tendencia que traigo, porque en realidad viene como mucha cosa. Para los hombres también viene esta tendencia que es ahora, que es el verde militar. Estoy segura que muchas de las personas están mirando en este momento, la mañana del 11, han visto verde militar en las vidrieras. Y es un color que más que nada está asociado con el invierno. Generalmente lo usamos más como para ropa de invierno abrigada. Pero ahora viene para el verano. Y lo bueno es que se puede describir como un safari urbano. Estamos de safari por la ciudad y viene en todas las prendas, en vestidos, en camisas holgadas, en los maxi vestidos. Ya he visto también en una casa muy conocida que empieza con Z, está a full, esta tendencia de flores, del verde militar. Ahí lo vemos en monos. A mí me encanta cómo queda, me encanta cómo queda. Y me encantan todas las tendencias que vienen para este grano. Aplico a todas y sobre todo las mezclas. Una cosa con otra, flores, con maxi vestidos, con hombros grandes. Ahí también vemos el verde militar en hombres. Y también, por ejemplo, verde militar con flores. Mirá qué lindo que queda ese vestido. Y bueno, también otra de las cosas que se conjuga con todo esto son los encajes. Que por suerte también es otro clásico de encajes. Siempre hay, siempre queda romántico, siempre queda lindo. Y ahí Louis Vuitton lo mostró en hombres. Mirá, todos vestidos de encaje. Los hombres animarse con algún encaje quizás no tan femenino, no tan delicado, sino más bien como más... El género como un poco más grueso, como para adaptarlo para la tendencia de hombres. ¿Qué te pareció? No, quería ver un poco en... Sácame a mi Gustavo, ahí va. Los looks, cómo son raros, ¿no? O sea, yo cualquiera de esos looks no me pondría ninguno de los cuatro. O sí me pondría uno, pero le sacaría algunas cosas. El segundo lo mismo, el tercero lo mismo, el cuarto lo mismo. Pero vos ya has explicado que esto, bueno, son los desfiles que buscan cosas que de repente alguien saca la idea de la chomba, del vaquero, de las mangas o de lo que sea, ¿no? Pero en realidad esos cuatro atuendos... Exacto, el desfile está hecho para el show y por eso ponen todo mezclado, todo entreverado. Después para llevarlo a la calle, para llevarlo a que la gente lo compre, vos compras en realidad el suéter y después te lo pones con un jean y queda bárbaro. Creo que es una tendencia que los hombres, los que son más fallonistas, pueden empezar a aplicar, empezar a usar. Este vestido que tengo puesto, Marciero, es de una amiga de la casa. Ah, mirá. Que es María Perdomo. Me imagino. Un saludo para María Perdomo. Y este tocado también, que es algo nuevo, lo que está incursionando, no sé si es los tocados, Marcelo, de Morís. Bueno, esto perfectamente son tocados para novia, pero también... Eso es el ejercicio, para ciertas ocasiones. Exacto, pero yo me animo a usarlo, qué sé yo. En un evento... No te digo que me voy a poner a pagar las cuentas. ¿Pero para qué me vas a un asado con tu novio? ¿Y vas a un tocado de eso en la cabeza? Sí, yo creo que sí, pero depende del lugar. A tu novio no le invitan más al asado. No, mentira. No, pero si es en el campo. Por ejemplo, imagínate, te vas a un lugar así como en Colonia, en que yo fui a pasear el fin de semana. No es lindo, detalles de flores en la mujer quedan bonitos. Te vas a pasear. Y bueno, pará, pero ¿qué pasa? ¿Cuál es la super novedad? A ver. Que este tocado se va para alguien. Lo vamos a regalar. A través de, por supuesto, un sorteo. Ah, mirá. ¿En qué consiste el sorteo? Como siempre, me tienen que seguir a mí, a Ale Piedra Cueva, en mi Instagram. Ale Piedra Cueva me tienen que darseguir. También a mp.mariaperdomo. Que no soy yo, ahí está, es María Perdomo. Y también tienen que comentar un emoticón, muchos emoticones con muchas flores, mucho, muy, muy primaveral. Eso es el requisito, comentar que haya mucho color y además etiquetar a tres amigas y para que se enteren también de esta novedad. Este tocado es una cosa que... Es muy lindo, ¿eh? Está muy, muy bien trabajado, tiene mucho detalle, muchas flores, mucho verde y las perlitas, no saben lo que es, es súper, súper delicado y lo va a poder disfrutar alguien a través del sorteo de mi Instagram. Muy bien. Ale, muchas gracias. Un placer, ¿eh? Me encantó la tuenda de ese primaveral. Me levantaste el ánimo porque, no sé, asocio la primavera, ¿viste? Y me gusta. Me gusta porque adoro primavera y verano son las dos estaciones más lindas del año. Muchas gracias por tu aporte, por tu presencia y tu compañía. Nos vemos en el próximo segmento de moda y, bueno. Feliz miércoles para todos. Gracias, igualmente. Pausa rápidamente, ya volvemos.